¿Qué pasa con el narcotráfico? Dígalo quien lo diga, muestre las evidencias, como dicen aquí en las cortes, muéstrame la evidencia, pero bueno, pero bueno, les cuento qué está pasando. Resulta y acontece ser, amigos oyentes, que como ustedes saben, JJ Rendón está asesorando al presidente Santos en su campaña reelectoral, de reelección en Colombia, ¿no? Nos guste o no, eso no es el problema, ni es asunto nuestro, ¿ok? Ese es su trabajo, él está asesorando al presidente Santos, nos guste o no, punto, ese es su trabajo. Bueno, dicho eso, JJ Rendón, pues, que lo odia, lo quieren ver desaparecido en el régimen, por cierto, de Venezuela, lo están acusando sobre una supuesta mediación que él habría realizado entre el gobierno, entre la figura del presidente Santos y unos narcotraficantes, supuestamente, ¿no? Bueno, por aquí tengo reacciones sobre esa, ese supuesto, esa supuesta participación de JJ Rendón en esto. Y bueno, el senador Roy Barreras, para citarles alguno, manifestó que es una información que se debe investigar, descartó que esto vaya a tener implicaciones en la imagen del presidente candidato con Manuel Santos y su intento de reelegirse. Este señor senador Roy Barreras dice que es un episodio bochornoso que debe ser investigado y lo único que puede quedar con esto es que para la delincuencia común, estos narcotraficantes deleznables, el único camino es el sometimiento a juicio, dice este señor. La fórmula presidencial de Marta Lucía Ramírez aseguró que el país tiene derecho a saber si 12 millones de dólares del narcotráfico está en poder del asesor candidato, del candidato presidente, porque resulta ser que unos narcotraficantes, amigos oyentes, que se entregaron, colombianos y que están en Nueva York pagando condena, acusan, o sea, señalan que JJ Rendón habría recibido 12 millones de dólares, JJ dice que eso es mentira, que él no ha recibido ni un centavo. Después está este señor Germán Chica, que es el actual director ejecutivo de la Federación de Departamentos y quien fuera consejero presidencial, él dijo que en el 2010 atendió una petición de Francisco Galán para conseguir una cita con JJ Rendón, quien fue la persona encargada de coordinar el proyecto para frenar la violencia y el narcotráfico en el país, que sería dirigida al presidente Juan Manuel Santos. Y Chica alega que su integridad y su honestidad se están viendo afectadas, el exconsejero se refirió a los argumentos de JJ Rendón en los que hizo referencia a las adquisiciones de un inmueble de alto costo. Mire, déjame decirle algo, JJ Rendón no es rico ahorita, es rico de hace muchísimos años y tiene la plata suficiente para comprarse el apartamento y el penthouse que le dé la gana. Esos 12 millones no le hacían falta a JJ Rendón, como dicen ahora, estas personas para comprarse un apartamento. Por favor, vamos a empezar por ahí. No lo estoy defendiendo, estoy hablando de las evidencias. Después aquí está otra información que dice que, esta sí quiero que la escuchemos antes de irme con Jairo Librero, que es el que se sabe todo, todo exactamente lo que está pasando. Porque en medio de todo este montaje, si es que es montaje, JJ ya declaró que él no recibió 12 millones de dólares ni nada por haber servido ahí de intermediario en esta situación. Bueno, ya salió el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela a decir que lo van a investigar. Vamos a escuchar el sonido número uno, Mati, por favor. Estuvieron presos en el Cebimo, Diego Rastrojo y el Loco Barrera. Y con ellos, en los interrogatorios, se logró información interesante. Pero yo creo que este señor haber recibido 12 millones de dólares del narcotráfico está en una situación bien compleja. Ya el presidente Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones a través de la Oficina Nacional Antidroga para hacer contacto con organismos internacionales que se dedican a la investigación de este tipo de delitos y aperturar un expediente de investigaciones sobre ese tema aquí en Venezuela porque esos dos ciudadanos fueron capturados aquí en Venezuela. Bueno, ya le quieren, por supuesto, abrir en Venezuela una investigación por narcotráfico. A JJ Rendón han parado en el testimonio de unos narcotraficantes y de otra persona que dice que el asesor político habría recibido 12 millones de dólares en el 2011 de manos de Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, y otros tres capos del narcotráfico para que le presentara un plan de negociación al presidente Juan Manuel Santos para entregar rutas y desactivar sus operaciones. Jairo, librero, tremendo escandalazo lo que está pasando en plena, en la recta final de las elecciones en Colombia. Jairo, bienvenido, analista político. Qué bueno que estás conmigo. Ayúdame a entender. Durde, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar contigo. Yo tengo varias apreciaciones sobre ese particular. La primera, esto hace parte de una propaganda negra, irónicamente, no lanzada a los candidatos directamente de la disputa presidencial, pero sí, y por eso la ironía, a uno de los estrategas, no solamente más reconocidos en América Latina, sino que tiene una intervención especial en la pasada elección presidencial y ahora la que busca reelegir a Juan Manuel Santos. Dos. No está demostrado que JJ Rendón recibió el dinero. A la gente que creerle, y él ya salió a decir que no recibió ese dinero. Pero yo estoy muy sincero contigo, López, y que lo recibió, ¿qué? Hace parte de una profesión liberal. Unas personas que están al margen de la ley, sin hacer parte de la cadena delictiva, tocaron puertas con diferentes consultores a ver quién podía servir, no de intermediario realmente, sino de transmitir un mensaje a las autoridades públicas correspondientes para explorar la posibilidad de un arreglo en términos de sometimiento a la justicia. Esa actividad Lourdes en Estados Unidos, en Colombia y en la gran mayoría de países de América Latina no es criminal ni delictiva. Así es, por eso te digo, ¿ese es su trabajo? Es su trabajo, es una profesión liberal. Ah, eso se dedica a él, por supuesto, eso se dedica a él. Ajá. Yo creo que están utilizando esto para perjudicar las campañas electorales cuando estamos a cuántos días de las elecciones. Estamos a muy pocos días, a 20 días. 20 días de las elecciones. Y siendo JJ Rendón, nuevamente, el asesor o uno de los asesores principales del candidato presidente, pues bueno, vamos a abrir este escándalo, a hacer un escándalo para ver cómo hacemos para perjudicarlos. Como tú dices, en este caso no al candidato, sino al principal, o uno de los principales asesores políticos que, como tú bien dices, él puede cobrar 12 millones, 20, 15, 17, lo que le dé la gana, porque ese es su trabajo. Claro que sí. Él no está cometiendo ningún delito.